Así es Se compra Listo, vámonos Así adiós Corto, corto, largo Corto, corto, largo Por fin Una espera larga Son las 2 de la mañana Para los que nos estén viendo el truco también 3.20 Ah, 3.20 Ya no sé ni en dónde digo Y bueno, pues aquí está Es una caja muy pequeña Aquí que se las modele Exactamente Entonces, bueno, pues está muy padre Creo que es la caja más pequeña De una consola de sobremesa Que finalmente esta no es una consola de sobremesa Pues ya es un aparato portátil Que tiene función de 3 en 1 Porque pues puedes llevártelo Puedes quitarle los Joy-Cons Y puedes jugar con más compañeros Y puedes ponerlo en tu televisor Y puedes, como se ve en los comerciales Hasta llevarlo al campo Sí, exactamente Entonces, bueno, pues vamos a abrirlo ¿Te parece bien? Uy, sí Ahí está, mire qué Me gusta la caja Está bonito porque es un estilo medio clásico Pero... Y bueno, creo que sale de todo lo de Nintendo Normalmente son de un color Espera, me falta el... La de Wii Recordemos que la de Wii era una caja blanca No me gustaba nada La de Wii U feísima también, azul y blanco Oye, ¿no? Si hablo, espérate, no lo vayas a romper Es así, nos queda esa al revés tal vez Ahí está Ah, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí A dos, tres ¡Tarán! 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 ¡Oh, mi Dios! ¡Es hermoso! Y además es el de colores, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Vamos a dejar esto Tiene el color más padre que en el video Para el final Y vamos a sacar lo que tenga aquí A ver, mi estimado Christopher Lo primero que agarra es de este lado Esto es... El cable de HDMI Cable de HDMI que francamente, pues, este... Gracias, Nintendo Gracias por... Han, luego ya ves que... Que se pierden Siguiente cable Sí Mi estimada saxorlita Tenemos aquí... ¿El iluminador? Para la... ¿Te acuerdas del iluminador de la Wii? Bueno, ahora solo es una caja De hecho se parece al Enes, mi Enes No, no está tan chiquito, ¿eh? Sí A comparación de los otros Bueno, sí, sí, tiene razón Sí, sí, exactamente ¿Qué tal? Ahí está Chiquitín Y... Eh... A ver, ahora voy yo Miren, esto es, este... Pues, para poner los Joy-Con Justamente Aquí está Esta cosa muchos creen que carga Desafortunadamente No, no tiene ningún USB No, no tiene ningún USB ni nada Solamente es la base Para ponerlo Yo ni siquiera había escuchado que cargaba Hay una que carga, te la venden aparte Te la venden aparte Pero no, aquí vas a poner los Joy-Con justamente Y bueno, lo vamos a dejar Y bueno, lo vamos a dejar... Esta sí la vamos a dejar por aquí Está muy bonita Como el Wi-Mote ¿Como el Wi-Mote? Sí, falseaba Sí, falseaba Y tenía mitad también, ¿eh? El de Wi-Mote De hecho, se lo puedes cambiar Siguiente cable, mi estimado Christopher En el cable En el cable Esto es... Es un Strap Un Joy-Con Strap, Strap Se llaman Strap de los Joy-Con Es para hacer el Joy-Con mucho más accesible para la mano Más ergonómico para la mano Se ven chiquititos La verdad es que yo todavía no los pruebo Pero quiero sentir qué tal en la mano A ver si no me siento así como que estoy jugando La miniatura No, 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 no Una cosita, ¿no? Aquí están los straps Seguramente Si te quieres comprar el otro... Los otros dos El otro par Vas a necesitar que comprar otros straps Y cada strapo está mínimo 250 pesos Estas cositas 250 pesos No está tan mal No está tan mal Es que de derechos No está tan mal Un poco de información acerca de Nintendo Ya no viene casi nada, ¿eh? Antes venía una cosota enorme Ahora solo escaneas el código Ahora viene la parte más favorita de todo el mundo Que es cuando te encuentras las bolsitas estas Las bolsitas... A ver, sacala... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, claro! La bolsita que todo el mundo quiere Era la que quería No, después puedes dejar de su lado, gracias Espera, por esto compramos las bolsitas ¿Por esto? Por eso vale la pena la espera de Luis ¡Ah! ¡Oh, 3 de la mañana! Sí, se siente loco Vamos a dejar la cajita aquí para que todos lo puedan ver Al lado del pequeño milguinés Tengo que decir de verdad que me gustó mucho la caja de los gichos Dios, Dios, Dios Está bonita, ¿verdad? A ver, a mí también me gustó Sí, es bonita Le cambiaron todo Y fíjate que esta es la bonita, yo creo Porque la que viene con los botoles grises, así se vería muy grises y todo Pero aquí con estos de color se ve todavía mucho mejor Se ve más tranquilo Entonces, ¿qué tenemos aquí? A ver ¡Ay! ¿Qué será? Oh Pero vamos a ver No lo sé ¿Qué será? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué será? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Chan, chan, chan, chan! No puedo creer que eso sea el Switch Así es Fíjate que esto no es el Switch como tal Es el dock Digamos que es un dock que nada más hace la función para que puedas conectar la televisión aquí está el adaptador de corriente para cargarlo justamente luego sigue esto luego está el adaptador de corriente de este lado que tiene un mini usb-c lo puedes cargar con cualquier usb-c según intendo aquí hay un usb 3.0 también de ese lado hay un 3.0 y hay aquí el hdmi out que va hacia la televisión esto está hecho perfectamente como para que pongan los cables y los saques por aquí metas y te olvides todo el cablerío el cablerío y ahora sí viene lo bueno vamos a pasar esto para acá y esto sí y tenemos que en este momento de esto vamos a dejarlo por acá yo pensé que era más grande yo también pensé que era mucho más grande parece un teléfono un tablet no se veía no una tablet sino un phablet en este caso atrás dice nintendo switch como pueden ver nintendo switch y tiene aquí unos botones muy chidos que aquí se le mete justamente el jueguito en esta parte se siente medio débil se siente medio débil eh esto como que ese se va a volar rapidito no bueno no si no lo sé no sé ustedes pero esa parte de todos los dispositivos como que a todo mundo le vale no pues cuando que caiga no siempre se vuelan siempre se vuelan cuando le metes por ejemplo las tarjetas SD a nuestros celulares y todo este rollo esperemos que no porque si va a ser algo que estés cambiando todo el tiempo tiene una entrada de auricular de estas de tres puntos no me acuerdo pero bueno una jack es una entrada jack normal con unicorriente y creo que es 3.5 no me acuerdo bien esta es una tiene aquí una salida de aire más bien para ventilación una salida de ventilación y volumen aquí unos botoncitos de volumen muy locochones que también están de este lado el botón de power que ahorita lo vamos a encender dos bocinitas dos bocinitas aquí están y esta cosita que hay que tener mucho cuidado porque hay gente se ha visto que esto esta super en verde si esta muy muy de por ahí hay gente que ha metido donde esta el dog por ahí lo mete así lo mete así y esto vuela nada mas así lo he visto en videos lo he visto en videos eh no lo veamos así es que aguas pero bueno esto va a ser para que hagas es como oye es como para de retrato no oye pero no esta muy bien equilibrado a ver tendria que estar en una parte como algo plano como aquí como algo plano yo no se porque se les ocurro ponerlo ahí pero bueno ahi esta en algo plano asi queda perfectamente no si lo que pasa es que esta ahi igual no entiendo para que solo unes y a ver que ellos li con quienes ay Dios mio para que combine conmigo ajajajajajajaja siiii a ver Christopher miren nada mas a ver el que como lo sienten a ver ojo rarisimo es mucho es el mucho mas pequeño rarisimo fíjate que hay gente que los agarra y dice que si son mucho mas que lo siente que era mucho más grande, pero no, sí se siente pequeño. Sobre todo los botoncitos, ¿saben? Los botoncitos son los que se sienten pequeños. Entonces yo creo que te puedes confundir de botón, ¿no? De repente acá. Pues no sé. Mira, así sin straps está cañoncísimo, ¿eh? Sin straps, presionar esto, vamos a ponerlo. Pero, ¿sabes? La posición de este botoncito aquí es como de... ¡Ah, ah, ah! ¡Está genial! Pero checa estos botones de acá. El R y el R. Está bien difícil presionarlos sin straps. O sea, si te compras otro par de estos y no tienes los straps, chavalista. No, bueno, es que, ¿sabes qué? Esto está como que más dedicado a los... Ah, exacto. A los que son como... ¿Cómo se llaman? A las consuelquitas, las pequeñas. Las botániles. Pero, si estás acostumbrado a jugar con controles grandes, obviamente, si se haces la diferencia. Oye, ya no sé cómo sacárselo. Sí, no se curó. Y ya no sé cómo sac... Creo que se lo puse mal. ¡Ay! No, así está, porque él también hizo lo mismo. ¿Sí? Bueno, ahorita lo checamos. Aquí dice, aquí dice un lock o algo así. ¿Está por ahí? No. Ahorita, ahorita vemos... Creo que debimos haber leído las instrucciones. Creo, creo que sí. Bueno, ok. Ahorita vemos cómo se lo quitamos o cómo se lo ponemos. Y ya, este, checamos. Aquí tiene un lock, obviamente, como dice. Justamente. Y, bueno, pues, ya con esto ya se siente más grande. Ya con esto, con los straps arriba, ahí está. No sé, pero a mí me gusta más, ¿eh? ¿Por qué se dice? Sí, debe ser así. A ver el instructivo. Hay que ver el instructivo antes. No, ¿sabes qué? Para mí que este iba ya. Porque sobra este pedacito, ¿ves? De hecho, sí. De hecho, sí lo pusimos a... Ahorita, ahorita lo checamos. A ver, vamos a tener que checar... Bueno, gracias. Gracias, Nintendo. Ok, por hacerlo al rápido. Aquí está el botón de Home. Aquí hay un botón de más que habrá que... Como el más y menos que tiene el Wii U. X, A, Y, B. Y, obviamente, bueno, lo que vemos es el stick análogo. Los botones L y R. Ahorita vemos qué podemos hacer con eso. No se lo quitas a la fuerza. Y, pues, aquí van los dos Joy-Con. Sí, mira. Aquí van los dos Joy-Con. Este, no los vamos a poder meter ahorita. El fail, el fail. Ahorita debemos haber visto que aquí decía menos. Y acá dice justamente menos. Mira, la culpa la tiene él. Porque él agarró primero. Y sabes, nosotros seguimos el ejemplo. Nosotros... Aquí él es el experto. Y nosotros seguimos el ejemplo. Ahorita... Te enviamos. Ahorita vemos cómo los sacamos. Vámonos, regreso. Chin, chin, por favor, ayuden. Pues no hay otra más que aplicar un poco de fuerza. Aplicar un poco de fuerza y sacarlos, ni modo. Y, pues, tenemos dos juegos. El Nintendo Zelda Breath of the Wild. Chon, 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 chon. Así como que tapando el error. Este, así de... No se fijen aquí. No pasa nada. No pasa nada. Ya, ya le he quitado los straps. Y está el 123 Switch, justamente. Y está el Nintendo Breath of the Wild. ¿Por qué pedimos la versión de Wii U? Es una larga historia. No les vamos a decir por el momento. Es una larga historia. Ya verán el gameplay. Y, pues, vamos a abrirlo. Justamente. 1,3193. ¿Saben qué? No está duro. Así es. ¿Así es? Sí. Ah, ok. Yo creo que porque son nuevos, no salen tan rápido. Voy a quitar a ese también para que vaya a gustar. De una vez, de una vez. Uy, qué curiosidad, ¿no? Listo. Qué curiosidad de ver algo. Este es rayísimo. Vamos a abrir primero este. Lo abrimos primero. Que es el sencillito. El sencillito y carimático. A ver, quítale los straps a uno. Pásame unos straps, exacto. Nada más para que vean cómo se mete esto. Ahora sí te voy a tirar. Creo que están diseñados para estar en ambas posiciones. Los straps. ¿Puede ser? Sí, porque tenía uno como el fail y uno normal y se acomodó a las manos. ¿Sabes qué podría ser? Yo leí eso. Ahora mira, ¿ya te fijaste estos montoncitos? Sí. Increíble, estos montoncitos. Aquí el L, R y el R2 y R2 y R1. El mejor control que he visto en el de R1. Yo, ¿sabes qué siento? Sí, yo siento nada más que estos montoncitos son muy pequeños. ¿Cuáles? Los de acá, justamente. Y siento que me puedo confundir. Imagínate con un Street Fighter aquí así. Furio Game, Furio Game, me está parada en cuenta. No, 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 no. No sé. No sé. Siento que es pequeño el control, la verdad. Para mis manos, que no son tan gigantes, pero siento que sí. Que se vaya más grande en el video. Sí lo siento como un mini, ¿no? Un mini. Y bueno, pues ahí está. Se ve hermoso, se ve. Se ve hermoso. Una cosa muy extraña. Magnífica. Magnífica. Es of the Wild, que vean la portada por si no la conocían. Sí. Ahí está. Es hermoso ese juego. Divino. A ver, vamos a ver. A ver qué traerá. Ok. Una portadita así bastante sencilla, pero bonita. Bueno, es como arte, ¿no? Abstracto. Aquí. ¿Cuál es el que dice Mike? De Jairul. Sí, ¿eh? Ahí está, como arte abstracto de Jairul. Chidísimo. Y la portada es la muy bonita. Qué bueno que eligieron esta, porque había una donde el hijo estaba con un arco. Sí. Medio fellona, pero no. No, pero también estaba muy bonito. Por ahí nos regalaron un póster. Ah, sí, mira, pásalo. Ah, mira, aquí está. Ahí está, mira, nos regalaron un póster. Nuestros amigos ahí de... Tiene dos caras. Tiene dos caras. Qué hermoso. Es como es exactamente que está ahí. Y ahora sí, un juego que es, pues, yo creo que no solo para toda la familia. Es un juego para los amigos. Es un juego para cuando estás en la party. Bueno, ¿qué les puedo decir? La neta está muy chido. Yo creo que es muy divertido. Tiene 28 juegos. 28. 28 juegos. Imagínense nada más. Ahí está. No necesitas ver a la pantalla en varios juegos. Es increíble. Y miren el tamaño del cartucho. O sea, ¿de qué tamaño es? Es más pequeño que lo de un 3DS, ¿no? Es más pequeña. Sí, porque lo manejamos así. Es más pequeña que una SD. Grande. Ujú, cuidado. Preciosa. My precious. My precious. ¿Y dónde quedó el de un switch? Aquí. Aquí, esto va aquí. Nos dejamos deslumbrar por tan perfecta miniatura. Así, miren. Eso es increíble. O sea, todo ya era guine. ¿Se fijan? Increíble. ¡Ey! ¡Wow! ¡Qué cosas tan increíbles, ¿no? Pues, esto fue el unboxing del Nintendo Switch. Aquí en True Gamers. Les dejamos la página de True Gamers de este lado. La página de Neogenesis también de este lado. Para que ustedes puedan unirse a nosotros. Para que puedan venir a jugarlo aquí en Cancún. Si tú vives en Cancún. Y te suscribes al canal de Neogenesis en YouTube. De Neogenesis en YouTube. Te vamos a invitar. Te vamos a invitar. Así es exactamente. A que vengas a jugar una hora gratis. El famoso Nintendo Switch. Y tú vives en Cancún. Ya nosotros nos vamos a quedar aquí configurando el Nintendo Switch. Gracias, Axolita. Gracias, sí. Los esperamos. Aquí mi amigo Cris. Yo, yo. Mejor conocido, ¿no? Sí, el buen Tiri. Así es. Y vos, nos estamos esperando para que vengan. Disfruten de nuestro club. Nos conozcan. Hagamos alguna. Y la verdad se la van a pasar muy padre. Sí, se van a pasar muy padre. No se van a arrepentir. No, neta. Sí tienen buen ambiente, buena vibra. De que es lo más padre aquí en True Gamers en Cancún. Pueden ver la dirección justamente ahí en la página. Parece de True Gamers también. Para que, pues, vengan a probarlo. Recuerden los primeros días que manden un inbox. Inbox en la página de True Gamers. Que ya están suscritos al canal de Neogénesis. Pues ya estuvo ahí. Una captura de pantalla, obviamente, tienen que enviar, ¿eh? Ya se han suscrito al canal. Pero va a ser la captura a tu canal de Neogénesis. Al canal de Neogénesis. Y al Facebook. Sí. Y al Facebook de Neogénesis también, ¿vale? Y obviamente, si nos mandan un inbox a True Gamers, porque ya se leen a True Gamers, ya les dieron un like a True Gamers, ¿no? Bueno, pues así terminamos, ¿no? Thank you very much. Gracias, gracias. La verdad, sigo sorprendido, ya quiero jugarlo. En serio, tienen que tener uno. Aparte él es súper fanático de él. Yo soy Nintendero de Coraza. Yo crecí con esa cajita, pero nada más cuando era de este tamaño. Claro, era el triple. El triple. El triple. El triple de... No, era el cuádruple. Cuádruple. Ok. Pero yo tuve ese de hacer. Creo que la mayoría creció. Con un control de estos. Y ese sí tiene otro también. Es más pequeño. No, es más pequeño. Es igual. Es igual. Sí, es igual. Es igual. Sí, sí, es igual. Es igual. Sí. Bueno, ya nos vamos. ¡Adiós! Bye, bye, nos vemos en el próximo video game. Chao, bye. Uh! ¡Suscríbete al canal!